Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que Procuraduría indica que se debe reabrir caso contra Martín Vizcarra que fue archivado por la compra de vacunas. Hemos solicitado que evalúe una reapertura de investigación dado que a nivel internacional somos el primer país con más fallecidos. Y yo confío, confío en que va a tomar la mejor decisión. La Procuradora General del Estado, María Caruajulca, confía en que el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, cumpla su rol y reabra investigación contra Martín Vizcarra por la compra de pruebas rápidas contra la COVID-19. Han expuesto un aperito de la Procuraduría General del Estado y la Procuradora de Corrupción a nivel nacional. ¿Existen plazos, doctora? No, ellos tienen la capacidad de tomarse su tiempo para evaluar. Días atrás, el Fiscal de la Nación archivó la investigación contra el exmandatario, argumentando no haber encontrado suficientes indicios. Que el Organismo Internacional de la Salud y otros organismos habían recomendado el descarte de COVID-19 o COVID-19 con pruebas moleculares. Inclusive, el Estado peruano ya lo había asumido. Pese a eso, cambian y establecen la compra irregular de pruebas rápidas. Que traiga como secuencia que seamos el primer país mundial de muertes a consecuencia del COVID-19. Caro Ajulca Quispe informó que la Procuraduría encontró nuevos elementos de convicción. Son nuevos elementos que no han sido considerados en esa carpeta. ¿Y por qué no fueron considerados? No, 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 no. Es que yo supongo porque no han sido considerados, pero no los puedo develar. En otro momento, denunció que al retornar a su cargo, le entregaron una computadora formateada. Me informó que había sido por orden directa del doctor Javier Pacheco cuando ya no era procurador. ¿Cuán grave es esta situación, doctora? Es material de investigación. Esta situación fue denunciada en la comisaría de San Isidro y la computadora está resguardada hasta que la Fiscalía la solicite para su peritaje respectivo. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima, Tupananchis Camar.